Esta es la calle Héroes del Chaco, ahí al fondo la Bolívar, la Avenida Blanco Galindo, más arriba el Teatro Teófilo Vargas, ahí el árbol de la plaza principal. Y me doy cuenta de que el árbol ahora ya no está recto. Ven a ver Mario Chiru, vas a ver, ya no está recto, está medio huistu a la izquierda. Se está doblando nuestro arbolito, no era así, me he dado cuenta en este momento. Véanlo, el árbol de la plaza de Quillacoyo, está huistu. Mi amigo Chiru Vargas, Mario, ¿cómo estás hermano? Gusto de saludarte. Mario Chiru Villaruel, con el Vargas me estoy confundiendo. ¿Sabes por qué hermano? Porque anoche estaba con el director técnico de la selección boliviana, Vargas, de los Chirus también. Pero tú eres el Chiru Villaruel. ¿Cómo estás Mario? Gusto de saludarte. Aquí, lastimosamente lo que tenemos, ¿no? Un poco más por nuestra enfermedad, sobrellevando. Y saludando a todos los amigos que se cuiden y siempre sean como siempre hemos sido buenos amigos. Especialmente los amigos marqueses, ¿no? Saluda al grupo de los marqueses. Saludando a todos los del grupo marqueses, más que toda la gente que está afuera, Loco Foronda, Choclito, Alpachín, que no lo veo años. La chacaqueada. Quisiera verlo y un saludo a todos los amigos de aquí, que se cuiden. Y un gustazo saludarte a vos, Víctor Hugo Burgos. Gracias hermanito. Quítate el barbijo brevemente para que vean, ahí está. Seña y figura hasta la sepultura. Chao Chiritu, Chiru Villaruel, Mario. Hasta la próxima. Un gustazo, Víctor Hugo. Chao hermano, que Dios te bendiga. Chao, chao Chiru.